¿Por qué? Llegamos a una solución de la guerra Perú-Ecuador, resolvimos muchos de los temas pendientes que teníamos con Argentina, que felizmente hoy día están superados, y por lo tanto, en ese momento, Bolivia, en una reunión en Brasilia, me acuerdo, me dice, ¿por qué usted se entiende con Perú, con Argentina, con Ecuador y no busca acuerdos con Chile? Bueno, estamos disponibles, desde ahí comienza la agenda. Pero si ellos se van a la Haya, entonces, ¿por qué vamos a dialogar? Esto está en conflicto, ya se sacó ese punto. Pero yo creo que Chile tiene que tomarnos una posición clara, porque si no, al final, ya conocemos cuál es el resultado de la Haya. Hay que dejarlo a todos contentos y algo hay que darle al país que está reclamando. Si es así, tendríamos que cambiar toda la frontera. Tenemos malas expectativas, pues, don Eduardo. Desde ese punto de vista, malas expectativas. Y yo creo que... Usted dice esa posición clara, ¿es referente a qué? ¿A que los tratados fueron firmados? ¿Hay que respetarlos? ¿Y cualquier situación adversa ante nuestro país no hay que respetarlos? ¿En este nuevo diferendo? Hay que ver caso a caso, no lo puedo hablar en general. Pero caso a caso, en este caso, no hay razones jurídicas. Y en el caso con Perú, nos dieron la razón jurídica en todo. Y al final tiraron ese paralelo, quebraron el paralelo. O sea, su temor es que aquí nos den la razón en todo. Y nuevamente, digan como, démosle algo a Bolivia. Exactamente. Por lo tanto, yo, de acuerdo a lo que dijo el canciller ayer, sería partidario de ser muy duro. Porque, de lo contrario, todas nuestras fronteras y todas nuestras soberanías tendrán dudas. Si este resultado es adverso, ¿habría que salirse del pacto de Bogotá? ¿Tendríamos que dejarlo? El problema es que salirse, tú tienes un año. Y en un año te podrían levantar todos los casos. Pero, en este caso, Chile tiene que en un plazo de 90 días decir, se acepta la competencia y si no, señalarlo. Porque, de lo contrario... Sí, le puede hacer lo que hizo en Estados Unidos en algún momento, que es no acatar el fallo de la Corte, incluso. Es decir, como, bueno, nosotros no estamos de acuerdo, esta es nuestra defensa, y a pesar del fallo, no lo vamos a acatar. ¿Eso podría ocurrir? En el caso de Bolivia, claro, si aceptamos la Haya y vamos, y en un año más presentamos nuestra memoria y todo, va a pasar lo mismo con Perú. En ese momento, si ya lo aceptaste, tienes que ir a la decisión final. O sea, antes de eso, usted dice que Chile tiene que ser claro y decir, no vamos a aceptar esta acusación. Si no hay suficientes antecedentes que demuestren que la posición de Bolivia es claramente jurídica, no podemos ir.